Luego de clasificar en el décimo lugar de la modalidad All Round de la gimnasia artística y conquistar el cariño del público más selecto a nivel mundial en los Juegos Olímpicos de Río 2016 llegó a la capital norte santandereana Josimar Calvo, quien fue recibido por el propio gobernador William Villamizar Laguado. Yo pienso que es un gran honor, es la primera vez que la gimnasia colombiana obtiene este resultado tan positivo para nuestro deporte algo que nos ayuda, que nos inspira, que nos motiva a seguir trabajando, a esmerarnos un poco más, a esforzarnos, a aspirar más cosas la verdad estamos cerca yo pienso de tener un mejor resultado, por eso hay que iniciar el ciclo olímpico con el pie derecho con una gran motivación de querer obtener grandes logros. El director de Indenorte David Castillo catalogó la presentación del gimnasta en Brasil de excelente y manifestó que el atleta olímpico seguirá teniendo apoyo por parte del gobernador William Villamizar Laguado. Bueno pues nosotros los norte santandereanos y especialmente nuestro gobernador el doctor William Villamizar Laguado ha querido rendirle un tributo a Josimar que ocupó el lugar número 10 en todo el mundo y empieza desde hoy su ciclo formativo para las próximas olimpiadas en el 2020 con este objetivo de empezar a trabajar por la de oro. Vamos con toda con Josimar para los próximos Juegos Olímpicos por la de oro es la meta que se ha trazado en el día de hoy nuestro gobernador William Villamizar y desde el Instituto Departamental de Deportes Indenorte vamos a apoyarlo.